Gracias, Laila. ¿Y cómo te sentiste? Bien. ¿Y cómo te sentiste? Feliz. Más feliz. ¿Y cómo te sentiste? Bien. ¿Y cómo te sentiste? Mucho mejor. Al principio de la actividad yo la verdad me sentía un poco rara y nerviosa, puesto que no es común que vayas con un desconocido y le pidas abrazos, pero ya después con el tiempo esto fue mejorando y ya me sentí normal y considero que fue una buena experiencia, porque es bueno que tengamos algún tipo de contacto físico con las personas, ya sean desconocidos o no, porque esto siento que nos une más y pues llegas a tener una mejor relación con esas personas. También el autocuidado y cuidado me ayuda a mí a sentirme bien, ya que pues el saber que una persona está bien y feliz, pues al igual me lo transmite y me hace sentir lo mismo. Al realizar esta actividad me sentí feliz porque pude alegrar el día a alguien más. Esta experiencia puede ser útil para el aspecto social porque así es como se hacen más amigos y cuidar de mí y de los demás es importante para apoyar al bienestar integral porque de esta manera estás más consciente de tus propios sentimientos y de los demás y tienes un desarrollo moral. Al principio me sentí un poco incómoda ya que no es algo normal darle abrazos a desconocidos, pero después de un rato me empecé a sentir feliz ya que era lo que las demás personas me transmitían. Esto puede ayudar en mi vida ya que así es como se pueden llegar a conocer a más personas y yo pienso que el autocuidado y cuidado de los demás puede apoyar a mi bienestar integral ya que puede ayudar a mejorar la autoestima puesto que los seres humanos necesitamos de los demás para poder salir adelante. ¡Gracias!